Porque como hablábamos recién fuera del aire, y ustedes lo han visto en estos días, la Argentina se conecta a Internet a través de un solo cable, Maestro, que entra en las Toninas, provincia de Buenos Aires, y abastece desde allí a toda la Argentina. Y ahora vamos a tener una segunda vía de entrada para la nación, pero esencialmente para todas las provincias del norte, ya que cada bit que pasa por la red paga una especie de peaje. Entonces vamos a tener no solamente mayor conectividad, sino que vamos a disminuir el precio. Eso va a significar más empleo, más negocio, más desarrollo, y también, ¿por qué no?, más amigos. Ayer contaban, estuvimos en Bernardo de Idigoyen, es el punto más al este que tiene la Argentina, frente a Dionisio Cerqueira, estado de Santa Catarina, Brasil. Y nos decían que si una persona le quería mandar un WhatsApp a otra, un chico o una chica, supongamos, que vive del otro lado, ese mensajito tenía que ir hasta las Toninas, salir de allí, entrar vía Río de Janeiro, San Pablo, hasta Dionisio Cerqueira otra vez. Entonces eso es la demora, la saturación de las líneas de Internet y también el costo de la red. Así que esto no lo vamos a ver el impacto ya, lo vamos a ver sin duda un poquito más adelante, cuando empecemos a generar la otra red importante y que los proveedores de Internet, los desarrolladores y todas las personas que están en este negocio puedan verlo realmente, sus potencialidades y el acceso que vamos a poder tener por allí.